La Música es Vida La Música es Vida Maestros de la Música Buenas tardes amigos, bienvenidos a Maestros de la Música Yo soy Cari Saldaña y junto a Agustín Pérez los acompañamos de 5 a 6 de la tarde por la señal de Exitosa En este es su programa producido por la Asociación Peruana de Autores y Compositores ¿Qué tal Agustín, cómo estás? Hola Cari, buenas tardes amigos Hemos tenido esta semana una muy triste noticia Nos dejó el maestro Juan Cabrejos Bermejo, autor, compositor de Batán Grande, Lambayeque A sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias Nos quedamos con sus obras por supuesto y este público que reconoce la labor de los autores y compositores Vamos a comentarles ahora quienes nos acompañan esta tarde en Maestros de la Música, Agustín Sí, tendremos primeramente al maestro Homero, figura grande de la música romántica de la balada, ganador de Viña del Mar Él fue el primer peruano en ganar Viña del Mar y tendremos una conversación muy interesante con Homero Esta tarde también nos acompaña en Maestros de la Música, María Jesús Rodríguez Una mujer con gran trayectoria musical, difusora de la música andina Que ha llevado a Agustín nuestra música a diferentes escenarios internacionales Nos acompaña aquí sobre su trayectoria, vamos a hablar también sobre sus proyectos Y por supuesto sobre su postura de este proyecto de ley que está pendiente de votación en el Congreso de la República Ya que ella ha sido también conductora de un medio de comunicación que ha permitido darle espacio a nuestra música peruana Y de esta manera iniciamos Maestros de la Música Entonces, un sediche mixto y un sediche pescado, excelente Julio, ¿me pasa la cuenta de la mesa 4? Perfecto, jefe, me voy pasando la 2 Gracias Jefe, la señora Vera ya vino por su auto Ok hermano, le preparo su cuenta en este instante, deja todo listo por favor Tiempo que no viene señorita, acá está su trago ¿Cuánto tenemos? Lo mismo de siempre caballero Si fuéramos cevicheros Nos pagarían Si yo fuese mecánico, me pagarían, ¿no? Estoy seguro que sí, el pago de los derechos de autor son nuestros honorarios Y gracias a ello, podemos vivir dignamente Abdaic, ponemos letra y música a tus emociones Abdaic Nuestra labor es recaudar los derechos de las obras musicales Cada vez que se difunden, reproducen y ejecutan públicamente Además, repartimos las regalías generadas a nuestros afiliados según lo que les corresponde Protegemos los derechos morales, administramos los patrimoniales de nuestros miembros Así como de los que pertenecen a otras sociedades de autor en el extranjero Cada vez que se cumple y reconoce el derecho de autor Se está contribuyendo a que los creadores musicales tengan una vida digna Como asociación, estamos comprometidos a dar la mejor calidad posible Tanto a los usuarios como a nuestros afiliados Estamos a tu servicio Abdaic Ponemos letra y música a tus emociones Hola, soy Nicole Pilman Y yo apoyo el 30% de difusión de música peruana en los medios de comunicación Porque la música nacional nos une Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Miriam Aguarton Y yo apoyo la ley del 30% de música nacional en los medios de comunicación La música nos une Hola amigos, soy Cecilia Bracamonte Y en esta oportunidad Quiero manifestar mi total apoyo a la ley del 30% De la difusión de nuestra música peruana En todos los medios de comunicación Muchas gracias Llega a Maestros de la Música Una figura determinante de la música romántica Específicamente de la balada Él es Homero Admiradísimo cantor, compositor Ganador de muchísimos festivales De premios importantes Bienvenido a Maestros de la Música Homero Hablemos con Música Me vas a hacer llorar Una vez más Diciendo que mañana Tú te marcharás No es posible que este fuego Te has encendido en mi pecho Y que ha mantenido nuestro lecho Lo pueda apagar Contra viento y marea Te voy a querer Contra viento y marea Y tú lo vas a ver Bienvenido Homero Un aplauso para el Maestro Homero Por favor Gracias Gracias por visitar tu casa Abday, Homero ¿Qué recuerdos tienes tú De ese momento tan importante Que nos llenó de orgullo a los peruanos Cuando triunfaste en Viña del Mar? Y tengo entendido que fue la primera vez Que un peruano triunfaba En tan importante escenario País Perú Canta Homero Homero Estoy de acuerdo que te marches de esta casa Y no me expliques el porqué de tu razón Total, la vida es solo una comedia Y el primer acto está por terminar Sí, mira, definitivamente ese fue un momento inolvidable en mi carrera artística, la verdad Porque como tú dices, era la primera vez que iba a Perú al Festival de Viña del Mar A enfrentarnos un poco en esa pequeña rivalidad que tenemos con nuestros hermanos chilenos Cuando anuncian Perú, pues hay mucho siluatina y todo eso Pero nos fuimos ganando al público con una canción que gustó Y eso fue muy importante porque el video lo dice En la noche final la gente estaba cantando la canción Entonces eso fue increíble Además, ahí en el video hay una parte muy humana Que sucedió con la señora Chabuca Granda Que estaba ahí, ella como jurado Cuéntanos por favor Bueno, mira, hasta me pongo nervioso de ese momento Porque cuando yo termino de cantar y la gente empieza a prender antorchas Porque allá es un símbolo de decir, me gusta esta canción ¿Verdad? La cámara de televisión chilena pues empieza a enfocar la gente Y de pronto empieza a cerrar, a cerrar, a cerrar Y cierran con la señora Chabuca Granda Que se estaba enjugando unas lágrimas, Agustín Imagínate, mira, se escarapelé el cuerpo cada vez que me recuerdo ese momento Fue algo tan humano, tan sutil, tan bello Que ha quedado en mi corazón como una... ¿Cuál era la canción? Vive tu vida Tuya Vive tu vida Y no pienses más En mi sida, en mi inspiración Imagínate Fue un momento increíble Agustín, mira, han pasado tantos años Y la gente siempre lo recuerda, ¿no? Siempre que voy a algún show me dicen Oye, porque en Viña del Mar y todo eso O sea, ha quedado muy presente ¿Verdad? En el corazón de la gente, ¿verdad? De eso que pasó, que fue increíble Claro, a tu nombre artístico Homero Se le ha añadido en los últimos años Homero del Perú Así es Y porque es verdad, pues Eres el baladista por naturaleza de nuestro país Con cuantas canciones, ¿no? Tu propia telaraño Soy una flor Un pañuelo y una flor Un pañuelo y una flor Un sueño, una ilusión Una mujer amada Esa es la primera canción que yo llevé al disco Pertenece a Rulli Rendo Un gran músico, un gran amigo, un gran compositor Así que imagínate Y después vino Pecado, Maribel Tu propia telaraña Contra viento y marea Vive tu vida Amiga Soledad de ti Soledad de mí Bueno, muchas canciones pues que formaron un repertorio muy lindo en mi vida Y ahora que mencionas Soledad de ti, Soledad de mí Grafica esta versión tuya Tu grandeza justamente como intérprete Porque prácticamente con el respeto y la admiración de siempre al maestro Escajadío Tú te apoderas de su canción Y la conviertes como en una nueva canción, ¿no? Sí, fíjate que cuando yo escucho por primera vez esa canción En el festival de Suyana, me recuerdo, del año 75 Esa canción la estaba cantando Bartola, ¿verdad? Pero el ritmo de vals Y yo escuché tal profundidad en esa canción Que se perdía un poco la parte humana, la parte interna que Escajadío quiso decir Con un poquito con el valsecito, ¿verdad? Que te llama un poco a bailar y eso Y yo dije, qué canción más hermosa Y la verdad, y quedó en mi mente y mi corazón Y un día dije, yo creo que esta canción Si la hacemos en balada puede tener un efecto Hicimos pues la versión en balada y fue un éxito La verdad fue un éxito El público, lo que escuchamos, tu música Sentíamos que tú cantabas a cada uno de nosotros Esa es la virtud de tu interpretación Sí, además es un tema muy profundo Habla de cosas, Soledad de los que juegan con los años Y así van de mano en mano y no forman un hogar Soledad de los que no saben de un beso El más dulce y el más tierno Que da un hijo al despertar Pero qué barbaridad, qué verso más hermoso Homero, y cómo ves tú ese tiempo en el que tú tuviste la oportunidad Porque hay que ponerle un título Oportunidad para este despegue tuyo como artista, como cantante, como compositor Yo recuerdo que tus canciones sonaban en las radios Eras difundido, ¿no? Sí, la verdad que sí Bueno, yo creo que fui bendecido cuando yo empecé mi carrera artística Déjame decirte, Agustín, que yo desde niño soñaba con los escenarios Por eso el primer día que yo salgo en un programa de televisión ¿Verdad? Fue lo primero que yo hice Me presentaron en un programa de televisión Que hacía el señor Rulli Rendo Se llamaba un programa juvenil Él me tomó una prueba y me dijo Esta semana te pongo Y de pronto yo estaba ante las cámaras Pero me sentía tan seguro, Agustín Me moví también que Luego me dice Oye, pero ¿es cierto que es la primera vez que estás tú cantando en televisión? Sí, le digo Porque te has movido como si tuvieras una Una, verdad, mucha experiencia No, es que yo ya Yo ya lo había digerido en mí, ¿no? Yo ya, yo, yo, yo dije Yo voy a estar ahí, yo voy, ¿no? Entonces Se dio eso Que llegó la oportunidad Pero para ese momento ¿Ya era Somero o todavía? No, era Juan Manuel Fernández Un chico que soñaba con los escenarios, ¿no? Y ya luego viene todo rapidito Mira, a raíz de este programa de televisión Hice dos, tres programas Y viene el señor Freddy Roland Que en paz descanse Que él organizaba el festival de Suyana Gran músico argentino Pero de corazón peruanísimo Oh, sí, lindo ese flaco, maravilloso Y me dice Y va al canal Me dice Oiga, joven Me dice Este Lo he visto en televisión Me dice Y estoy buscando gente nueva Para el festival de Suyana Me dice, ¿no? ¿Le gustaría ir a usted? Pero por supuesto Para mí era como ir a Sanremo Imagínate, ¿no? Después de De estar muy poquito ahí Y me dice Y el señor Rulli Rendo Le va a comprender una canción Para usted ¿Verdad? Es donde nace ahí Un pañuelo y una flor Enorme Imagínate Porque ahí el festival de Suyana Del año 73 ¿Verdad? Yo canto este tema Un pañuelo y una flor No gana el festival Porque además Habían monstruos Pues estaba Abanto Morales Con Choloso Y no me compadezcas Lucía de la Cruz Con Perdón por Adorarte Este Lucy Guatanave Raquel Bejarano Todo La figurota Yo era ahí El patito feo Pues el desconocido Pero la canción Gustó tanto Que ya luego Viene una oportunidad Con una disquera Sale el disco Y ahí empieza La historia de Omer ¿Y qué comparación Haces de ese tiempo En el que tuviste La oportunidad Los medios de comunicación Permitían escucharlos A ustedes A este tiempo En el que Tú mejor que nadie sabes Siguen saliendo valores Pero no tienen Esas oportunidades Mira, yo creo que fue Un momento coyuntural Porque acuérdate Que para ese entonces Entre el gobierno militar ¿Verdad? Los canales de televisión Se fusionan Y se forma telecentro Entonces Los medios de comunicación De alguna forma Se vieron obligados A mirar a los nacionales ¿No? Y en ese entonces Nacimos O sea Porque hubo un lazo Que no había nada En cuestión balada ¿No? Después de César Altamirano Que él siempre había brillado Pues Y Raúl Vázquez Brillante Brillante cantante El mono muy temprano Se fue Y Raúl Vázquez También que hace poco Nos dejó Así es Talentosísimos Ellos salen en los 70 Y luego Hay un compás de espera Y salimos En el año 73 Sale Michelle Cantante Michelle Marcado Me acuerdo Claro La otra Y todas esas canciones Tremendo Intérprete también Estamos hablando De 50 años Sí Pues Pero tú sigues luciendo joven Este año cumplo 50 años de cantante Pero sigues luciendo joven ¿Cuál es la fórmula? Dios es bueno Mucho amor Mucha música Y tener buenos hábitos También Muchos hábitos Con La disciplina Las cosas Que son muy importantes Y bueno Y ahí ¿Qué te digo? Salimos nuevos Y de pronto A la gente de radio Pues Se le llevan Las muestras De los discos Y Y Rulli Incluso cuenta Una anécdota ¿No? Porque él Me acuerdo Que en ese entonces Las primicias Se cortaban En unos acetatos Claro ¿No? Entonces Él Hace cortar Dos o tres de ellos Y los lleva a la radio ¿No? Y como él Conocía a alguna gente de radio Mira Estoy trayendo este disco Ay Qué bonito Oye ¿De dónde es este cantante? Le decían Porque no sabían Que yo era peruano Muchos creían Que era español O de otro lugar Y de pronto Empieza a sonar El disco En la radio Y a sonar Y a sonar Y sonar Y Homero Era peruano ¿No? Entonces ya empezó A leer las emisoras De radio Y todo Y bueno Y ahí empieza La historia Homero Pero es que También hay que contarle al público que además de esta competencia sana, saludable que había entre ustedes, los peruanos y qué buena generación era más fuerte todavía la competencia con los monstruos de la balada internacional. Además porque los españoles estaban pegadísimos imagínate Nino Bravo era pues Dios Rafael que siempre fue el ícono, Camilo Sesto que estaba entrando en Perú también muy fuerte, Roberto Carlos todos ellos, eran pues cantantes de mucho éxito y mucha calidad pero nosotros también empezamos a hacer cosas de calidad. Y tú brillaste a esa altura Fíjate, Agustín fue una competencia muy linda pero tuvimos un lugar en los rankings de las radios y bueno, empezamos a trabajar y fui a provincias y todo y ya se empieza a hacer una máquina muy linda con nuestras jardines. Sí, y te preguntaba acerca justamente del tema de la oportunidad que tú y esta generación de cantantes brillantes de música romántica la tuvo en su propio país en el Perú a diferencia de este tiempo en el que la oportunidad ya no es como antes Sí, ha habido un cambio muy radical en esto y lo digo con un poquito de dolor, ¿verdad? Yo veo jóvenes ahorita con un talento increíble hermano y he escuchado cosas que además con su dinerito lo han grabado porque ahorita no hay disqueras no hay nada todo tiene que hacerlo uno con su pecunio, ¿verdad? Y he escuchado cosas hechas por jóvenes muy jóvenes y escucho y digo escucha pero qué bien que está hecho esto esto debería estar sonando en radio ¿no? Y no está pasando eso Agustín yo no sé por qué se han cerrado los medios sobre todo la radio ¿verdad? para los elementos nacionales incluso para los que tenemos años porque yo sigo grabando y yo sigo haciendo cosas pero hay una resistencia que no la entiendo a que haya difusión de la gran producción nacional que tenemos ¿no? Entonces yo creo que es el momento de volver ¿verdad? a ese civismo civismo es querer lo tuyo civismo es querer que lo tuyo florezca ¿verdad? apoyarlo yo creo que ha habido como que se ha pagado un poco eso Claro y se debería entender que si se difunde más música hecha en el Perú se está fomentando también el cariño el amor al país la identidad Totalmente hermano la música la música es una representación de un pueblo ¿verdad? de un sentir de un pueblo los que componemos música estamos expresando lo que hay dentro de nosotros como peruanos entonces yo creo que eso también hay que tomarlo en cuenta ¿no? es una expresión del pueblo la música hecha aquí en el Perú En ese sentido te hemos visto muy activo en otros medios de comunicación a favor de expresando tu sentir a favor del proyecto de ley que establece un 30% de difusión de música nacional Si es mi querido Agustín estoy con la camisa muy bien puesta para luchar y conseguir esto yo considero que es un derecho como peruanos tener por lo menos un 30% en la programación general de las emisoras de radio respetando por cierto las líneas que tienen cada radio los que tocan música vernacular los que tocan balada los que tocan reggaetón incluso acá también se hace buen reggaetón entonces estamos hablando de todo un consenso una atmósfera musical que es Perú y eso tiene que escuchar estamos diciendo además que cada 10 canciones serían solo 3 en realidad no es tampoco así como que decir ay ahora que tocamos no o sea hay producción Agustín te vuelvo a repetir yo he escuchado cosas muy bien hechas que deberían estar sonando en radio y cuáles son tus expectativas sobre este proyecto de ley confías en que se va a aprobar yo pienso que sí estamos luchándolo estamos haciendo trabajito de hormiga verdad porque esta ley tiene que pasar por el congreso verdad tiene que entrar a un pleno y tiene que haber un consenso pues de votación de los congresistas con una mayoría que nos llevaría pues a ser aprobados en esta ley así es que estamos teniendo contacto con muchos congresistas que realmente se están dando cuenta que esto es algo bueno para el Perú Agustín se están yendo divisas muy importantes del Perú ¿por qué? porque tú sabes que cada vez que se escucha una producción en radio y en televisión genera una regalía ¿verdad? pero ahorita vemos que casi el 90% de lo que escuchamos es extranjero ¿qué está pasando? que esas regalías están saliendo del país son divisas que están saliendo del país entonces este es el momento de hacer patria en ese sentido también cuidar nuestras divisas cuidar nuestra producción de los artistas porque además eso genera además todo un consenso puestos de trabajo puestos de trabajo el cantante que es escuchado en radio va a tener trabajo los músicos los sonidistas ¿verdad? los que hacen los eventos hasta los que venden los anticuchos fuera de los teatros los taxistas todo el mundo todos imagínate va a haber un movimiento muy importante Homero muy grato tenerte en tu casa Abday en el programa Maestros de la Música gracias por la visita tus palabras finales y recibe antes este recordatorio por los 71 años de tu casa que belleza miren esto que belleza 71 años ¿verdad? de salvaguardar los derechos de los autores y pues ¿qué podemos decir? que Abday es nuestra casa ¿verdad? los que hacemos música y pues vamos a seguir luchando para conseguir este derecho por todo este gran grupo humano que somos los artistas los compositores ¿verdad? los músicos los cantantes que estamos necesitando de nosotros el Perú este es un momento que cada uno de nosotros tenemos que hacer algo por los demás y yo hago un llamado con el corazón en la mano a todos los que hacen pues transmisiones de radio los que tienen en sus manos todos los medios de comunicación a darle la oportunidad pues a los peruanos y sobre todo a la nueva generación que está sedienta de poder mostrar el talento que Dios les ha regalado y que tienen un corazón de peruano que vive el Perú gracias y que Dios los bendiga muchas gracias Agustín gracias Homero continuamos con Maestros de la Música Muy buenos días quiero hacer llegar un saludo fraternal a todos los compositores del Perú nos encontramos comprometidos con Abday estamos impulsando el proyecto de ley que garantice el 30% para difundir nuestra música nacional creo que es momento de unidad es momento de que trabajemos de la mano los artistas las autoridades estamos para apoyar para hacer justicia con algo que debió hacerse hace mucho tiempo que nuestros artistas sean reconocidos y sean respaldados por una ley y pagándose las regalías que les corresponden una delegación de Abday visitó al congresista Roberto Quiabra para exponer el clamor del gremio de la música en favor del proyecto de ley que establece la difusión del 30% de música nacional en los medios de comunicación Cucho Galarza Jean Paul Strauss Armando Macé y Homero sostuvieron que además de un tema de defensa de nuestro patrimonio cultural y de afianzamiento de la identidad nacional se trata de la oportunidad que merece el artista peruano en su propio país se explicó que en otros territorios existen legislaciones que brindan a su repertorio musical un lugar importante en los medios de comunicación también que la industria musical genera muchos puestos de trabajo agradecemos al congresista Quiabra por escuchar la posición de nuestros músicos esperamos que pronto el proyecto sea debatido y aprobado en el pleno del congreso de la república bueno mi homenaje de chico a todos los peruanos que siempre han hecho música porque parte parte de nuestra vida es el arte las letras la música forma parte de nuestra formación integral como persona tenemos que darle más esfuerzo música 30% nacional música 30% nacional la comisión de cultura del congreso aprobó el dictamen para difundir música nacional 30% mínimo diario 30% mínimo diario música 30% nacional invocamos al congreso la pronta aprobación del proyecto de ley música 30% nacional agustín despedimos este primer bloque de maestros de la música con talento peruano y principalmente de jóvenes y por ello vamos a presentarle al público a Darcy Orihuela ella es una cantautora de Huancayo conocida como Ailis Blue y de su inspiración vamos a ver este gran video del tema de Ailis Blue Valle Sagrado de Ailis Blue retorno a mi valle extrañando a tu juego risas y sueños que aceleran mi corazón las semanas viajeras se fueron en un suspiro retorno a mi valle de Belestad que con soledad mi tierra mi pacho te guardo te espera mi tierra mi pacho te cuido te llevo mi tierra mi pacho te guardo te espera mi tierra mi pacho te cuido te llevo ailis Blue es es un hialis ز un magia un es ll Ahora mi pueblo se pone de pie, la fuerza huanca del Guaytapayana Saluda sonriente con su esplendor, bordeando el valle con amor Yo soy huancaína por algo, conózcame bien Yo soy huancaína por algo, conózcame bien Mi tierra, mi paz, yo te guardo, te pido, te llevo Mi tierra, mi paz, yo te cuido, te llevo Te llevo, te llevo, mi tierra vai per ti Te llamo, te llamo, me voy a cenar Te llamo, te llamo, mi tierra va a partir Te llamo, te llamo Música, 30% nacional Música, 30% nacional La Comisión de Cultura del Congreso aprobó el dictamen para difundir música nacional 30% mínimo diario 30% mínimo diario Música, 30% nacional Invocamos al Congreso la pronta aprobación del proyecto de ley Música, 30% nacional Abdaic, la banda sonora del Perú Defendemos la propiedad autoral y el legítimo derecho de los compositores del Perú A recibir una justa regalía por la ejecución pública, difusión y reproducción de sus creaciones Cuando usted cumple con el derecho de autor Está contribuyendo para que los creadores musicales tengan una vida digna Abdaic tiene el compromiso de brindar a sus miembros y usuarios el servicio de calidad que merecen Tenemos fe en la música como un vehículo de valores Ponemos letra y música a tus emociones Presencia nacional Estamos a tu servicio Abdaic, la banda sonora del Perú Canta Autor en Ruta Programa creado para que nuestros autores y compositores informen las actividades donde sus canciones son ejecutadas Los reportes van a reforzar la labor de recaudación de Abdaic Escríbenos a cantautorenruta.org.pe No olvides, reporta con al menos 5 días de anticipación Miembro de Abdaic, esperamos tu reporte Canta Autor en Ruta Hola, ¿eres dueño de un local u organizas conciertos en Perú? Entonces seguro conoces a Abdaic La asociación que protege los derechos de los autores y compositores Y tenemos algo que contarte Si has detectado algún comportamiento deshonesto por parte de nuestro personal Tanto como de oficina o de campo Te invitamos a que nos lo hagas saber Queremos ser transparentes contigo y que nos ayudes a mantener una institución ética y confiable Para hacerlo fácil, solo debes escribir un correo a denuncias arrobaabdaic.org.pe Y detallar lo sucedido Si tu denuncia se comprueba, puedes obtener un descuento de hasta 70% en tus pagos a Abdaic Así es, nos importa tu opinión y queremos recompensarte por ayudarnos a mejorar Unidos por la música y la transparencia Juntos somos más fuertes Abdaic Entonces, un ceviche mixto y un ceviche pescado Excelente Julio, ¿me pasas la cuenta de la mesa 4? Perfecto jefe, te voy pasando la 2 Gracias Jefe, la señora Vera ya vino por su auto Ok hermano, le preparo su cuenta en este instante Deja todo listo por favor Tiempo que no viene señorita Acá está su trago ¿Cuánto te debo? Lo mismo de siempre caballero Si fuéramos cevicheros Nos pagarían Si yo fuese mecánico, me pagarías ¿no? Estoy seguro que sí El pago de los derechos de autor son nuestros honorarios Y gracias a ello Podemos vivir dignamente Abdaic, ponemos letra y música a tus emociones Abdaic, presencia nacional Tenemos una sede cerca de ti Consulta el listado de oficinas ubicadas en las diferentes ciudades del país Ingresa a www.abdaic.org.pe Y busca la pestaña oficinas Estamos a tu servicio Maestros de la música Estamos de regreso en Maestros de la Música Agustín Y como ya es tradición en este programa Vamos a compartir con el público la fotografía del recuerdo Y para ello nos vamos Retrocedemos en el tiempo Hasta el miércoles 12 de junio del 2013 A nombre de Abdaic, Nicole Pillman respaldó la campaña Perú basta de bullying Organizada por la Universidad San Juan Bautista Artistas y personajes de la farándula se unieron con sus mensajes y testimonios en un festival musical Para decirle no al bullying entre los estudiantes de colegios, institutos superiores y universidades Y de esta manera Agustín demostramos que Abdaic siempre tiene las puertas abiertas para acompañar, respaldar, apoyar las campañas de interés social Hola que tal amigos, soy Pocho Prieto del Grupo Río Y también apoyo la ley que permite el 30% de música nacional diaria mínima en los medios de comunicación La música nacional nos une Cuídense mucho Y un sedice de pescado Excelente Julio, ¿me pasas la cuenta de la mesa 4? Perfecto jefe, te voy pasando la 2 Gracias Jefe, la señora Vera ya vino por su auto Ok hermano, le preparo su cuenta en este instante Deja todo listo por favor Tiempo que no viene señorita Acá está su trago ¿Cuánto te debo? Lo mismo de siempre caballero Si fuéramos cevicheros Nos pagarían Si yo fuese mecánico, me pagarías ¿no? Estoy seguro que sí El pago de los derechos de autor son nuestros honorarios Y gracias a ello Podemos vivir dignamente APDAIC, ponemos letra y música a tus emociones Hola, ¿eres dueño de un local u organizas conciertos en Perú? Entonces seguro conoces APDAIC La asociación que protege los derechos de los autores y compositores Y tenemos algo que contarte Si has detectado algún comportamiento deshonesto por parte de nuestro personal Tanto como de oficina o de campo Te invitamos a que nos lo hagas saber Queremos ser transparentes contigo Y que nos ayudes a mantener una institución ética y confiable Para hacerlo fácil Solo debes escribir un correo a Denuncias arroba APDAIC.org.p Y detallar lo sucedido Si tu denuncia se comprueba Puedes obtener un descuento de hasta 70% en tus pagos a APDAIC Así es, nos importa tu opinión Y queremos recompensarte por ayudarnos a mejorar Unidos por la música y la transparencia Juntos somos más fuertes APDAIC APDAIC, presencia nacional Tenemos una sede cerca de ti Consulta el listado de oficinas Ubicadas en las diferentes ciudades del país Ingresa a www.APDAIC.org.pe Y busca la pestaña oficinas Estamos a tu servicio Y ahora vamos con los saludos de cumpleaños Para nuestros autores y compositores Y la evocación de los que nos han dejado Y para ello nos vamos al 21 de mayo Cumpleaños Jorge Núñez del Prado Autor, compositor y cantante de Los Campesinos Legendario dúo de huayno tradicional De su inspiración es el huayno por las puras Amadeo Gaviria También está de cumpleaños el 21 de mayo Él es autor, compositor y productor musical Creador del conocido tema La gente está borracha También el 21 de mayo Cumpleaños Paquito Vázquez Cantautor, arreglista y productor musical Autor, compositor de música tropical y de salsa El 24 de mayo evocamos al maestro Erasmo Díaz Autor, compositor y pianista de música criolla Él es creador de los conocidos valses Cariñito y Sincera Confesión También feliz cumpleaños y un gran abrazo A Lola Mendoza, cantautora, creador de Me Marché Muy Lejos y Soy de Todas Partes Ha publicado un libro sobre su historia En la música andina El 25 de mayo evocaremos al maestro Erwin Nole Director de la Orquesta Mayanet Autor, compositor de las cumbias Una aventura más y me río de ti Un abrazo fortísimo a los autores y compositores Que trabajan día a día para alimentar Nuestra cultura peruana Y le comentamos que en minutos nada más Vamos a tener en estudios a María Jesús Rodríguez La Miski Comentándonos sobre su trayectoria y proyectos La Comisión de Cultura del Congreso Aprodó el dictamen para difundir música nacional 30% mínimo diario 30% mínimo diario Música 30% nacional Invocamos al Congreso la pronta aprobación del proyecto de ley Música 30% nacional Bueno mira, te voy a decir algo Según mi experiencia En Venezuela Siempre ha sido rica En talento musical ¿Qué pasa en Venezuela? En Venezuela se hace salsa Se hace merengue Se hace reggaetón Se hace embalada Se hace cumbia Se hace música Criolla Llanera Que es la que hacen con Alfa 4 Remaraca Entonces se hacen diferentes géneros Y hay muchos talentos ¿Qué hicimos nosotros en Venezuela? Logramos que aprobaran una ley Donde el 50% de la música Que sonaba en la radio Tenía que ser venezolana Le llamaban el 1x1 Y eso hizo que se desarrollaran un montón de talentos Porque tenían que sonar música nacional ¿Qué pasa? Yo creo que en este momento el Perú ya está en ese nivel De que pueden aprobar un 1x1 Porque hay muchísimos talentos Y los talentos no tienen el espacio Entonces de esa manera Podrían tener los talentos El espacio El espacio que deberían tener Así que De parte de Manuel Guerra El consejo que le doy A todos los diputados A todos los congresistas Es que no Lo suban al 30 Súbalo al 50 Bueno amigos Cerramos esta edición De Maestros de la Música Con una gran artista De gran trayectoria Difusora De la música andina Ella ha pisado diversos escenarios internacionales Y ha llevado nuestra música Conversamos de su trayectoria De sus proyectos Y de lo que se viene María Jesús Rodríguez Más conocida y querida como la Miski Nos acompaña en esta edición Bienvenida Maestros de la Música Empezamos con Música Por favor Música Música Eso, bravo, bravo Bienvenida Maestros de la Música ¿Cómo estás Kaby? Muchísimas gracias Yo feliz también de estar aquí con ustedes Y bueno, para hablar de todo Música Es el alimento del alma Exactamente Y tú vienes de una familia de músicos La música está en tu sangre Ay sí Está en mi sangre En absolutamente todo En mi ser En mi espíritu ¿Qué sería de mí sin la música? Digo yo Bendito sea Dios Que me regaló una familia tan maravillosa Algo tan extraño en el mundo ¿No? Papá, mamá y 10 hijos Dios mío Todos músicos Todos cantantes Es una gran visión Bien extraño de verdad Exactamente Porque han tratado de escudriñar así en el mundo Si es que hay otra familia O sea, puede haber Pero de dos, tres hijos Cuatro máximo Pero que todos Pero todos Nadie se salvó Nadie se salvó Nadie se salvó Muy bien Todos conocen a la miski Conocen tu música Conocen la importancia de, digamos, de tu voz en los escenarios internacionales Pero nos gustaría, digamos, recordar que el público lo sepa ¿A qué edad empezaste tú a cantar? A ver Ya O con la música Formalmente Ajá Profesionalmente A los dos años y cuatro meses Profesionalmente Íbamos a imaginarnos 17, 18 años No A los dos años Dos años y cuatro meses Fue la primera presentación artística de la familia Rodríguez Ajá Papá, mamá y siete hijos Yo era la menor en aquel entonces Ya En el año 75 Ok Eh ¿Qué pasó? Ajá Ya Primero empezamos como los hermanitos Rodríguez Ya Y luego, como papá tocaba guitarra, mamá cantaba por su lado ¿No? Y así se conocieron, así se flecharon y empezaron a ser hijitos Entonces, ahí empezamos En el colegio Lavarte fue la primera presentación oficial de la familia Rodríguez Entonces, yo a los dos años y cuatro meses ya era la primera presentación Y a los cuatro añitos ya estoy grabando el primer LP con la familia Rodríguez En aquel entonces, en la sala de grabación FTA, para la disquera FTA ¡Wow! Mi mamá andando con biberones Este No, te puedo Claro En aquellas salas Criando y cantando Así es, así es ¿No? Una filita de hijos Y esa es la riqueza, digamos, que me acompaña, ¿no? Y de repente, a eso se debe también la versatilidad musical que hay Y todo, porque mi base es la familia Rodríguez Ya recién en el 2001, yo empiezo como la miski Claro A ver, retrocedamos un poquito más ¿Te acuerdas qué canción cantaste en ese LP con tu familia? ¡Ay! A ver Un pedacito Amigo 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 de la tristeza soy Amigo Amigo Buscando un amor yo voy La 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 ielalaa ¡ZA! Baila ¡ZA! Esa partecita yo la decía con mi voz de cuatro años ¡ZA! Baila Amigo ¿No? Y la gente, ajá, agudita Y la familia se ponía papá, mamá y seis hijos Todos en media luna así Y en el LP yo estoy adelante, chiquita, ¿no? Con mi pandereta siempre Y por eso es que me llamaban la chiquita de la pandereta Claro, pasaron 20, 30 años de la familia Rodríguez Y la gente seguía buscando ¿Y dónde está la chiquita de la pandereta? Oh, no, ya creció, ya creció Ya crecí, señora, ya crecí ¡Qué emoción! Sí Y dime, ¿y el charango en qué momento llega? Bueno, el charango en qué momento llega El charango, como todos los instrumentos Por ejemplo, tú me ves acá también en el cajón Llegan en todo momento en casa de la familia ¿Por qué? Porque creo que ni habían juguetes En nuestra casa los juguetes eran los instrumentos Y por eso es que también tú a nosotros nos ves en el escenario intercambiando Oye, Ramón, ya, toma el charango, ya, pásame la quena Ya, toma el cajón, dame la guitarra Entonces cada uno toca más un instrumento de hecho Como quien dice, pásame el lapicero, pásame la regla, pásame la silla Así es Qué interesante Porque claro, muchos quizás dicen, yo tengo mi voz y quiero cultivar mi voz Pero de ahí a decir, voy a aprender un instrumento, no es nada fácil Hay que desarrollarlo Claro, porque definitivamente, pues, cantar y tocar, ser primera voz y tocar A veces se complica Pero, como te digo, pues, nosotros medio extraña la cosa Somos raros Y dime, por favor, la MISKI, ¿en qué momento aparece? ¿Cómo así ese nombre te lleva a ser, pues, muy reconocida? Bueno, yo empiezo con el programa MISKI TAKI Se funda el programa MISKI TAKI en el 2001, mes de abril Este año ya se cumplió 22 años Y de ahí la gente me empieza a decir, me identificaban en la calle Y decían, oye, mira la MISKI TAKI Oye, mira la MISKI TAKI, la MISKI TAKI Entonces el mismo público parece que les pareció muy largo La MISKI TAKI, la MISKI TAKI Y ellos mismos lo cortaron Y ya me empezaban a decir, oye, mira la MISKI Sí, mira, MISKI, MISKI por aquí, MISKI por allá Oye, la MISKI Y yo, hola, hola, hola Santo Remedio, así me bautizó el público Y así me quedé Desde el 2001 Diciembre del 2001 ya yo me quedé como la MISKI Y hasta ahorita ya, pues, es un nombre, es una marca, creo yo Que se quedó Y que lo lindo es que el público me lo puso Y tengo ese sello del público, ¿no? Esa autorización, es un bautizo del público Y el pueblo, el público es el que manda, es el que tiene la razón Mira, qué interesante porque eso nos demuestra De que el programa que tú llevaste, ¿no? Por varios años Diez años Era difusión de la música andina, de nuestra música Y el público lo recibía con tal cariño Que el cariño también te lo daban a ti, ¿no? Así es, así es Y es bonito haber logrado, pues, haber dejado ese legado Y también es medio extraño en mi caso porque como he empezado tan chiquitita Soy bien vieja musicalmente, digamos Tengo 48 años en junio, cumplo 48 años de vida artística, imagínate ¿No? Entonces me recuerdan, pues, papá, hijos, nietos, abuelitos, de toda edad, ¿no? Claro A veces me ven y me dicen, pero era la misca y no Sí, mi abuelita me hacía ver el programa cuando yo era chiquita Ay, qué hermoso, de generación en generación Así es, ¿no? Entonces hay un público cautivo y muy bonito Y de todas las zonas, ¿no? De Costa, Sierra Selva, Norte, Centro Sur Precisamente por la versatilidad de la música Ajá, y justamente en este punto me gustaría abordar lo que hoy está en debate Hay que decirlo, ¿no? Sobre el tema del espacio de la música nacional en medios de comunicación Tú que has estado al frente de un programa que se encargaba de difundir nuestra música ¿Qué opinión le merece esto que ha generado mucha polémica? Lo habrás escuchado seguramente Claro, estamos pidiendo un incremento, ¿no? De ese 10% que ni siquiera se cumple, ¿no? Que se aumente al 30% de difusión de la música peruana, ¿no? En los medios de comunicación Yo creo que lo triste es tener que pedirlo todavía O tener que exigir o que reclamar Cuando eso debería ser, pues... Iniciativa Iniciativa realmente Porque no es un beneficio que le están dando a los músicos Por si acaso no crean O sea, definitivamente sería un apoyo, sí Pero yo creo que la mayor ganancia va a haber en nuestros niños y en nuestros jóvenes ¿Por qué? Porque esto va a crear identidad Va a crear un sentido de pertenencia Los chicos ya no van a estar, pues, en el limbo Sin saber quién es Chabuca Granda Sin saber a quién pertenece el Condor Pasa Una falta de cultura, pues, terrible, ¿no? Hablando especialmente de la música, digamos, ¿no? De la música que es lo nuestro, ¿no? Entonces, yo creo que sí y lo tenemos que lograr para bien de todos los peruanos Y para bien también de todo el mundo Porque el Perú es riquísimo en absolutamente todo y en música más aún Alguna vez, no me acuerdo quién exactamente lo dijo aquí en Maestros de la Música Difusor de la Música Criolla Decía, tú solo tienes que poner música criolla en la casa Y estos niños, sus adolescentes lo van a escuchar y lo van a sentir en sus buenas Porque no es... Lo mismo así con todo Es que nadie ama lo que no conoce ¿Y cómo van a conocer? Pues, con la difusión Si tú les das a los niños, no sé, pues, Bad Bunny Entonces, van a conocer eso y lo van a amar Entonces, ponle un valsecito, ponle una polca, ponle un Santiago Que la gente, que los peruanos, ya, Dios mío, de una vez Dejen de decirle un guayno a la chuscada, al pasacay, a la tunantada, a la mulisa, al carnaval Para la gente todo es guayno Cántate un guaynito, pero es una tunantada ¿Y cómo lo van a saber? Con la difusión Entonces, eso es lo que hay que hacer Nos queda clarísimo Seguimos con tu carrera, por favor Y yo quiero también conocer el aspecto, digamos De cómo tú te has relacionado con tu hermano, el viejo Rodríguez Acá siempre lo mencionan Han tenido muchas participaciones juntos, ahora último, en estos años Sí, pasa que con el viejito hay mucha química Si bien es cierto, somos diez hermanos Bueno, quedamos ocho Pero que nos dediquemos así al 100% a la música El viejo y yo Y hay mucha química con el viejito Con todos los hermanos en realidad también Pero sí hemos hecho muchos trabajos con el viejo Es más, nos hemos ido hasta Viña y todo Exacto Con el viejo Hemos hecho algunas producciones El arreglo este maravilloso que hizo del Cóndor Pasa Una versión World Music en cuatro idiomas O sea, el viejo como productor musical es un loco Hay que dejarse llevar Es un loco creativo Sí, sí, sí Y bueno, muchas circunstancias de la vida nos ha unido No solamente en momentos súper lindos También en circunstancias adversas Y a cada una hay que sacarle, creo yo, el mejor lado ¿No? El mejor mensaje de Dios Hay que saber entender los propósitos que Dios tiene con nuestras vidas Ahora María Jesús, tú también tienes tu faceta de compositora ¿No? Sí A ver, cuéntanos por favor Bueno, creo que yo le saqué un poquito de eso tanto a mi padre y a mi madre Ajá Entonces también versatilidad en la composición Ya pues ahí también le aprendí Y de pronto yo me inspiro Y me sale pues un guay ¿No? O también he hecho por ejemplo un merengue Ah caray ¿No? Un merengue Un bolero de esos cantineros así cortavenas También ¿No? Soy muy romántica al momento de componer ¿No? Tanto al amor como al desamor Ay, 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 por favor Presénteme justamente uno de esos temas de tu autoría al público Para que lo escuche A ver, a nuestras cámaras A ver, puede ser al desamor entonces A ver Para esos cholos malagracias ¿Ah? Para ustedes Con cariño Cholo malagracias de María Jesús Rodríguez Cholo malagracias No me busques más No me pidas que te quiera No me pidas que te ame No me pidas que te quiera No me pidas que te ame Cholo mentiroso Traicionero Malagracias Cholo mentiroso Traicionero Malagracias Te di todo mi cariño Te entregué toda mi vida Te di todo mi cariño Te entregué toda mi vida Mejor sola que contigo Si me tomas tu camino Mejor sola que contigo Si me tomas tu camino María Jesús Pero continuemos con música Y puntualmente con una canción Que nos demuestra tu versatilidad Por favor Ay, Dios mío Bueno, hace poquito Hicimos una travesura Lanzamos por el día del amor Ajá Pero para el lado B Ya Para el lado B Parece que anda así Medio despechado ¿No? Hicimos una versión De frente a frente De la gran Janet En balada Bueno, Juan Carlos Fernández Otro gran productor musical Dijimos Hay que hacer una travesura Y la hicimos en cumbia Ajá Así es que Con su videíto y todo Vamos para ustedes Frente a frente Queda De poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas mil palabras Queda 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 Solo el silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo Eso queda Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De qué hablar Nada Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De qué hablar Nada María Jesús María Jesús Por favor Próximas presentaciones Cuéntale al público Dónde vas a estar Porque ya no se has adelantado Que vas a estar en mil cosas Sí Siempre estoy en mil cosas Soy muy inquieta ¿No? Y eso me hace mucho bien Mientras Dios me dé vida Y salud Yo estaré cantando Tocando Animando En donde me llamen Así es que Ahí está Bueno Ahorita me estoy yendo a Argentina Del 21 al 26 ¿No? A Buenos Aires Y de ahí regreso con full pilas Para el mes jubilar de Cusco Que se vienen muchas actividades Intirraim Y Feria de Huancaro Y hay que estar en todos Aniversario de Urubamba Aniversario de Acomayo Así que hay que estar en todas Muy bien Nos da mucho gusto Esa energía que nos dejas aquí En Maestros de la Música Y que vas a compartir próximamente En los escenarios Internacionales y nacionales Así es Bueno, gracias por estar aquí con nosotros En Maestros de la Música ¿Nos vamos con música? Ay, ya Aprovecharía que tengo el cajón Acá para hacer alguito Pues no, de repente tú también A ver, a ver Esto tiene que salir Porque si no aboyo mi cajón Saqueando las joyas Los anillos para el cajón Aquí nomás En todos los escenarios Hago lo mismo Así que acá toca Muy bien A ver, vámonos con música Contigo, ¿ah? Y se llama Perú Con telepatria La R el ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Pues mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi cabellón Eso Qué lindo Te cuento que es la primera vez Que canto aquí Me encanta Ay, pero canta bonito, Karine Ay, bueno y bueno Gracias por estar con nosotros Muchos éxitos Gracias a ustedes Gracias a ustedes Síganos siempre en las redes A todos los artistas Siempre estamos para ustedes Nuestro público querido Los quiero mucho Gracias, Abdai Gracias por estar con nosotros María Jesús Los mejores éxitos siempre Y nos despedimos De Maestros de la Música En los siguientes minutos Canta Autor en Ruta Programa creado Para que nuestros autores Y compositores Informen las actividades Donde sus canciones Son ejecutadas Los reportes Van a reforzar La labor De recaudación De Abdai Escríbenos A cantaautorenruta Arrobaabdai.org.pe No olvides Reporta con al menos Cinco días de anticipación Miembro de Abdai Esperamos tu reporte Canta Autor en Ruta Y despedimos el programa Con música Vamos a presentar Al dúo de Electropop Tu Digital Voice Teniendo en la voz A Jovan Tomasevich Así es Quien interpreta la canción Ahora una canción De Jo Anaya Y Jorge Delgadillo Con eso nos despedimos Con nosotros será Hasta la próxima semana Chau Camino en soledad La noche nunca miente Perdidos en el tiempo Vamos amor Somos dos Se acabó Me pierdo en tu historia Me pierdo ahora Ahora iremos a buscar La magia irreal La magia irreal Sintiendo a cada instante Ahora, ahora Te quedas para siempre Destinos para nuestro amor Ahora, ahora Me pierdo en tu historia Y sin vacilación Pues uno nunca sabe La historia no te miente Vamos amor Sin temor Hagamos dos Me pierdo en tu historia Ajá Ajá Me pierdo ahora Me pierdo en tu historia Me pierdo en tu historia Ahora, ahora Ahora, ahora Te quedas para siempre Destinos para nuestro amor Ahora, ahora Sé los dos No quiero detenerme Tan fácilmente hoy De tu abismo Soy tremenda